Había un viñedo existente que vieron que toda esta parte de acá, hay un pedazo allá y un poco allá arriba que eran en total algunos de 50 hectáreas más o menos así que vamos a recuperar nosotros y aprovechar un poco de eso para sacar un poco de vino y ver cómo andamos de calidad entonces lo que recuperamos son algunas culturas muy antiguas de hacer vino más que todo de lo que tenían en los viñedos que son muchos países, un pobre pintorero, alguno cabernet franc, cabernet, no se sabe tanto lo que es porque los dos son muy cerca, excepto si uno hace un análisis de material muy complicado saber un poco de cariñal, pero eso es muy poco, un poco de cirá, alguna cepa ahí para ajustar la mezcla pero lo más importante son los dos tercios que son algunos países más que todo al nivel de rendimiento acá, era un ser armario ya, era uva a 20 años ¿tú acá todo esto lo tienen en el cano? ¿no tienen rico? es rico por surpo, hay una caseta de apiego ahí que es chiquita pero que no usaron nunca la viñedad y que no funcionan bien, porque nunca hay sido en la manutención y en varios problemas entonces así funcionan, pero antiguamente igual toda la viña que se presentaba están en algunos sectores, algunos suelos específicos que guardan muy bien la humedad es por eso que no hay tan humedad en la ladera, la mayoría están ahí en este centro donde hay suelos muy profundos, muy buena estructura que permite guardar la humedad pero muy buena, y ayer el jefe de campo hizo una caricata y todavía hay humedad a 10 centímetros en el suelo, entonces no es necesidad, nada de la hierba, nada de la hierba es muy buena reserva, hay una ladera ahí que tienen más problemas con eso sino lo demás, con surco, con motobomba, lo que se puede, como se puede antes de que lo compran ustedes, ellos hacían su propio vino o vendían la uva no, hacían todo el vino propio, porque eso es uno de los problemas del país los preciosos son muy bajos, uno si no los vinifican no es rentable por nada así que ahí hacían algunas mezclas, por eso tienen tintorero, para mejorar la mezcla el color del país cuesta... exacto, para tener, subir un poco la caída del país y hacer algunos burdeos que llaman acá, para subir un poco los precios de los vinos, haciendo, iniciando primero los tintoreros, mezclando, refermentando los lujos de tintorero con el país haciendo refermentación también, los lujos de caderné de los países para tener un máximo de color y meterlos más enflegiados en los países porque es complicado lograr así que eso, ahí vamos a ver entonces el tipo de bolera no el más básico, porque igual tienen todo bastante bien armado pero, igual, me quedé algo... de adentro, hay actúas de roble y de rauli pero, que ya, con el telemoto, están, más o menos... eso es muy complicado, ¿no? no, porque el problema es que, igualmente, están ya, es muy complicado y, además, ya están en mucha atención, porque ya filtran no, exacto, para descuidar es muy complicado y, si tenemos, descuidar el cemento después de acero que se convirtió en todo ello, vamos a ver cómo, 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 en la zona y, si tenemos un trabajo, además de este paciente que hay en todo el campo, de todo el trabajo hemos buscado mucho, en una... ... un, 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 un precio y nosotros como la empresa hemos estado, comprando, un trabajo comprando alto pino en granete un problema que, segundo año no teníamos ningún control de la calidad ni tampoco de los precios. Entonces lo que hicimos es instaurar una compra de uvas, aquí en la zona, compra de uvas barrietal, tratando de subir un poco el nivel de calidad, una sección de los cuásteres bastante fina, para tratar de mejorar, asegurarse de tener una caída más constante de los barrietalas. Entonces aparte de eso, desde dos o tres años ahora, estoy vinificando ahí a Ropangar, justamente donde vamos a ir después, hice algo que pasó de un millón de kilos, entre Blanco y Tino. Entonces poco a poco acá, comprando más uvas, conocimos más por aquí, y si llegamos acá es porque nos gusta la calidad de los suelos, de los vinos para esta gama, y además los taninos que tienen los vinos, la barrietal que se puede hacer, porque un campo donde se puede hacer Blanco, Tintorero, Carmener, hacer todo el mismo, es muy complicado de encontrar. La mayoría de las valles, no se puede, pero que se conoce ahora. En términos específicos, Blanco, Tinto, Blanco y qué tipo. Claro, ahí si uno va más por, no sé por todas las valles, pero siempre, no, es muy complejo mexicano. Entonces, lo cosechan acá, con un pequeño carro ahí, que le falta ahí, que cuenta que tenía la tina, pero ahí viene con tina, y repasan todo en el pozo. El pozo que tenemos acá, igual que ya es el inoxidable, hay muchos pozos acá que son de cemento, no más. Alguna cinta y llevadora, igual, muy, todo es, ¿verdad?, hecho en maestranza, pero igual funciona, no funciona. Hay que hacerle una buena mentención. La llevadora ahí, bien clásica, pero, igual que funciona bien, no hay mayor problema en eso. Bueno, faltaba una buena limpieza, pero, el sistema clásico, que resulta muy bien. Pero me imagino que conocen un poco todo este tipo de material, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto teóricamente y algo en práctica también. Eso es una uva, pistón, grande, esta vamos. No, que para cuba. Para cuba. Para cuba. Pero sale de aquí, conecta. Sí, llenada. Con eso llenamos todas las cubas. La mayoría, tengo ahí 8 cubas de cemento, de 16.000 litros. Lo que es un volumen bastante bueno para nosotros, porque, con la capacidad de irse, vamos allá. Llegamos aquí, 12.000 kilos. Entonces, en dos días llenamos a cuba y podemos empezar a cementar con una edad bastante chica, este tipo de cuba de 135. Muy complicado, porque llegamos a caminar en 5 días, en 5 días lo tenemos a la mitad, entonces, empezamos a aplicar una cosa muy exacta. Empezamos a demasiado abajo, empecemos a un poco arriba, ahí estoy en alta, abajo una tercera piedra, arriba una otra. Es muy complicado. Y es que, por ejemplo, tenemos que trabajar con el hipoxicado. Yo creo que no me hicieron, este, los viales. Si hayas tenido una capa de cártaro que... No, 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 no es cártaro, el problema es el hipoxicado ahora. Que se fue, es un puro cemento ahora. Así que, tenemos que hipoxicarla para que sea bien impermeable, está seguro que no tenemos la piedra que se despasa al vino. Pero más que todo eso, van a ver, el mayor problema es ese. Pero, uno, es siempre lo mismo cuando hace mucho país, mucho, este tipo de vinos, que son muy básicos de México, no... No le interesa tanto de tan poco, porque no, no miran eso lo que compra. Y, perdón, perdón. Salmos con Core-C ق辛estion. Y, prensamos todo con una prensa continua de la liga, que son todavía acá, pero que resulta muy bien. Y, tienen la ventajera de esta... muy rápido. Y, tiene igual la expansion fuerte, pero... Si, pero el país tiene muy poco, acá se controla la manera que va porque uno le pone más o menos presión con esto a todo lo que va a estar pensado aquí tenemos un sistema y este color de chancho que va a empujar todo y aquí va a estar muy compacto entonces más o menos presión le pone acá lo más o menos jugo va a salir pero también lo más o menos extracción va a ser entonces igual uno puede manejarlo de manera muy suave para perder un poco de prensa de muy mala calidad e igual tener buen resultado con eso igual se puede diferenciar o sea dejar los lujos aparte y pensarlo después más agresivo y tener un vino de calidad más baja pero no mezclarlo con el de mejor calidad sino ahí todo se mezcla no porque aquí aquí tiene la extracción la más suave aquí tiene la más la más dura no no hay manera de separarlo con este igual que es pero abajo tenis dos salidas si en la cual tiene esto no vamos a necesitarlo pero si igual funciona bien pues ponlo tinto y que lluvan con agua no más para bajar ya algunos grados aquí hay otra cuba esos son antiguos halagas es que son antiguos halagas y que trataron de cerrar para hacer cuba pero ahí la cuba visión de este lado quedaron mal hecho hay que se pueden ocupar? no 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 tienen mucha fisura, perten el vino, para los dos ahí donde se juntan los dos pero los halagas llegan hasta por aquí puede ser que, exacto, este es antiguo de aquí tiene la camiseta de la área del otro lado que mejoraron, cambiaron, cosas y aquí hay una boleta de la zona ¿Puedo tocar en completo? A la oscura ¿Puedo tocar en la derecha? Si hay un muro, mucho de este remoto Me imagino que hubiera sido No se sabe todavía porque Hace poco decimos que estamos en el campo Vamos a hacer la prueba con los vinos Y por ahora vamos a trabajar Afuera, guardando Pero todavía no tenemos Claro como vamos a utilizarla Ahí arriba tiene un estanque También ¿Arriba de esto? Si Dicen que Dicen que Dicen que Eso no hacían alguna vez No No Si Si No 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 y hay gente que repare 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 a lo mejor empezó más a lo mejor ahí sí y yo voy a trabajar toda vida aquí también y todo bien ¿y empezó a ver el tanto? ¿y el botón? sí ¿y el botón? ¿está bien? 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 ¿está bien,缶ifique? ¿está bien, está bien? ¿está bien? muchas gracias muchas gracias No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de reducción y es básicamente eso, pulso de aire durante un par de horas y con eso es suficiente. ¿Y los pintos? Los pintos, bueno, los pintos nosotros fermentamos básicamente estas cubas que están acá, más o tres pintadas allá, que tienen un poco y se van a usar un poco para verlos. ¿Y esos reguladores de tabáticos son temperaturas? Sí, esos son... En el fondo eso tiene una válvula atrás que regula la apertura y el cierre de la chaqueta y en el fondo se permite constatar la temperatura de cada uno de los tanques. Al final igual no tiene que estar ahí encima porque los sistemas son demasiado precisos a veces, las cosas están más calibradas, las cubas tampoco no son homogéneas dentro de su temperatura, a veces cuando está en el pinto, un centro sombrero más caliente que abajo, y los blancos igual, arriba se puede tener una diferencia de 4, 5 grados de la temperatura basal con la temperatura superior. Hay gente que está haciendo montoreo, abajo, arriba, mirando los tanques, mirando cómo está la fermentación y reducciones también. O sea, aunque usted parezca organizado o robotizado... No es tanto. Hay gente que hay que dedicarle igual a alto tiempo, gracias a la dinificación. Y bueno, los tintos son básicamente estas dos naves, más la nave chica que están allá, tanques de 6.300 litros, son similares a esos también. Estos tienen una particularidad que son tanques diseñados para fermentar tintos, porque tienen una proporción entre el alto y el ancho que es menor que un tanque ese, y por lo tanto permite que la extracción tenga mayor contacto con los brujos y eso se llega a asignar a una calidad de extracción de tanino de un poco mejor calidad. Estos tanques hacen 25.000 kilos aproximadamente, o sea, hacen un poco menos, 20.000 kilos, y esto hacen alrededor de 9.000 kilos, porque uno igual tiene que dejar un espacio para poder hacer remontaje y... ¿Cada cuánto lo podemos...? Bueno, es variable un poco, pero... Dependiendo un poco, claro, de la uva, del productor, de qué categoría más o menos es la que inicialmente viene esta uva, pero nosotros tratamos de, primero, hacer un poco unos remontajes relativamente cerrados durante el comienzo de la vinificación, para no, cuando no hay todavía gas carbónico, no oxidar mucho cierto compuesto aromático, después se hacen alrededor de dos del stach durante la fermentación también, sacar todo el vino por la parte de abajo a otra cuba, y permitir que el sombrero se parta un poco, y que no quede tan compacto como algunas veces ocurren en las fermentaciones, que hace que también se generen algunos compuestos aromáticos medio pesados, reducciones y cosas así, después se devuelve el vino nuevamente, se puede regular un poco la temperatura, ahí uno ajusta la temperatura al líquido, eso igual es bien interesante, y el resto, bueno, ahí, mientras más avanzada la fermentación, le vamos sacando remontaje, tratando de extraer lo más suave posible. ¿Y hace algo abierto también? Sí, no, después de que ya la fermentación está activa, hay aire alto, va a aplicar color y otras cosas, y nuestro montaje es desde 15 a 30 minutos, dependiendo de los tanques, varias veces al día, y ahí... ¿Trasas de mover la mitad, el cuarto...? Depende, no, dependiendo, partimos ojalá con un volumen un poco más, y después vamos bajando hasta terminar en, a veces un 10%, un 15% diario, o una mojada de sombrero, o un par de minutos, cosas... Durante fermentación, no. Durante fermentación, ahora, este año, queremos volver a implementar un... un algo que igual va a parecer está ocupando harto afuera, que son... meterle una especie de lanza por las llaves basales, que uno las puede conectar a aire, oxígeno, y que alivia harto un poco la parte de pega, o sea, uno al final está cumpliendo el mismo... no... no es exactamente el mismo trabajo, pero... pero igual, estoy midiendo aire a la fermentación, intensificando cosas, y además, voy a extraer un poco menos, porque no estoy pasando con los orujos, y hay agua que no viene bien madura, eh... y ahí... pero... son variaciones, pero básicamente son remontajes abiertos, con aire, y... y no... y... pero... alguna pregunta, dudas? la microestima es muy delante, y... pero... tampoco, tampoco la trabajamos mundo, general... eh... tratamos de... no tocar demasiado... en ese sentido, los vinos, la microestima tiene sus cosas positivas, otras cosas no... no... no tan buenas, y... Pero, salvo ciertas cosas muy puntuales, cosas así, no es una practica así generalizada Por lo menos, es el tiempo más o menos, echando el jazz con ello hace un mes un poco más largo Hace 6, 8 meses, entonces, solo, idealmente no llegar a 20,5 con mucho vino, porque también es alta rega Esto acá, trabajar en Costa Rica es mucho trabajo, es que es el tiempo es preciso Y como va a ser en todos los detalles, este carril vale más plata y cada uno, está un pedido Y como va a ser en todos los detalles, este carril vale más grande, pero, si te quedas muy buena A ver si te quedas muy buena, a ver si te quedas muy bien Y como va a ser, vamos a pasar a, desde el calabro del 20, pero igual tenemos 8 o 10 manejadoras de aire acá Y eso nos permite mantener la sala masticera, debería estar un poco más baja Podría estar una contraconsigradora, debería estar un 16, un 16.3 Y además mantenemos la humedad, como por los trabajos que se hacen acá, de limpieza a través de ahora Es una contraconsigradora, una contraconsigradora, tan vacía que hay que lavarla periódicamente, gasificarla, mecharla, con cinturoto Para que no haya desarrollo después de bacterias o de hongos, levaduras, cosas así, para poder seguir comándolas ¿Cuánto tiempo, cuánto uso le dará? Al menos de 4 o algunas cosas, pero lo que intento es hacer más o menos promedio Acá hay otro que me creen que hay en este puñero, que es política en el puñero, de gran reserva hacia arriba Tienen una guarda en botella dentro de un año antes de salir en el mercado Y bueno, acá no es todo, pero allá en la OTA del grueso está en la OTA de hoy Y que es algo que ayuda, aporta la calidad, por supuesto, pero también tiene un costo muy alto en términos de inventario, de espacios, de capital que está inutilizado ahí Pero claramente hay un beneficio para la calidad y para el puñero Esto bueno, acá viene a hacer la hematológica barrica, se baja, acá hay cosas que están presentadas en piping también Uno puede bajar el vino desde arriba de las cubas y el vino sale acá directamente Lo que lo hace, ahí se ve el piping de cero que viene con una pequeña pendiente Lo que no se ve bien cómodo para adaptar A una distancia considerable igual de golpeo, pero va contra la corriente o a favor de la corriente del ton Y bueno, acá después de Manoláctica, que se mora entre un mes a dos meses, nosotros empezamos a hacer los RAC O los trasiegos de las barricas, sacarlo al tanque, limpiar la borra de la Manoláctica o lo que cantó después de la fermentación alcohólica Y después vuelve directamente, se surpitan los tanques y después vuelve acá a barrica a todo su crianza Eso es básicamente O sea, trae, hace la Manoláctica acá, se arrolla, vuelve al tanque, lo limpia un poco Y después lo devuelve a la barrica para hacer la crianza Exacto, se saca, deja un guía al tanque decantando Después se baja y se elimina todo lo que puede haber decantado en 24 horas, la borra más gruesa, cosas así Vuelve los barriles y ahí ya estacionado Un tiempo de 10 meses O sea, cosas así Algunos lotes podemos hacer un segundo trasiego, entre medio Dependiendo de... Eso con mucha prueba, mucha cata para ir viendo... Sí, estamos últimamente probando Los lotes se rellenan cada dos semanas Todos los lotes, todas las barricas se rellenan cada dos semanas Tanto que en el Jackson como nosotros Y... Análisis... Completo... Cada 20 días, una vez al mes, próximamente Y ahí se van ajustando cinturoso Y se aprovecha a ir subiendo las barricas Y cuando hay un año también se rean lotes completos, barrica por barrica Especialmente para la selección de las mezclas Yo creo que le gusta que oscala todas las barricas Para ver que no haya ninguna piciada Que por algún motivo haya quedado O le haya dado tres O haya tenido algún otro desarrollo microbiano Que no era lo que estábamos buscando O si quedó baja Y es oxidador Entonces... A veces uno diría... No tiene tanta importancia Que se yo... Claro, una mezcla un poco más grande no se va a matar Pero mezcla más chica se les nota Y ahí es muy importante hacer la selección Barrica por barrica Un poco buscando el estilo que uno quiere dar en el final ¿Blanques también tiene una barrica? O solo... Pero necesitamos... Muy poco de blanco Del nivel Gran Reserva Que es una mezcla entre Resting Y Sauvignon Blanc El Resting se fermenta en barrica Y a veces también le vamos a añadir un poco de otras cepas Que también... Que son alrededor de 3.000 por 1.000 litros No es más precio Que en la mezcla se fermenta chardonnay Que es un poco diferente Yo hacen un resumo completo del prensado Y después viene con esta barrica Al comienzo de la fermentación Y después lo dejan ahí en barrica Por muchos meses haciendo bastoneos Es otro estilo El estilo que tienen hasta obtenido Y que... Un poco lo buscan de aplicar acá también Así que bueno... Eso... Como ven acá... La bodega es cómoda trabajar Acá... Esta puerta permite... El intercambio permite bajar y subir cosas por ahí Que... Justo el tamaño de la unidad que agarra la grúa Que son dos barrigas O sea... Yo necesito realmente rellenar un tanque arriba Puedo agarrar dos barrigas Y las saco ahí No tengo que darme la vuelta Eh... Está bien pensado Está... Acá... Esa puerta... Ahí hay unas puertas que se abren Y uno puede pasar Puede bajar Tenemos unos tanques chicos De 1.200 litros Próximamente bajan acá Y... Es feo... O sea... Como ven acá... La... La... La bodega es incómoda para eso abajo A veces... Amplia Que... Es super amplio acá No está que estreche este espacio A pesar de que la bodega Potencialmente tiene una capacidad Como de alrededor de 4 millones y medio de litros Pero al final Está... Completamente llena de estanques Lo que le da un... Un patio interno Súper amplio para trabajar Eh... Y eso... Todo es básicamente el proceso... Oye... Cuando... Para todo lo que compran El agua... Ustedes... ¿Cómo determinan la durera de ustedes? O sea... El momento de cosecha ahí... Digamos... Bueno ahí... Básicamente se va midiendo... Eh... pH... Para ahí va... La acumulación de azúcar Para ver cuando también hay una detención En la acumulación de azúcar Que... A veces por algún problema de estrés O... Ya... Un cambio en las condiciones La uva se detiene Y deja de acumular azúcar Y ahí con eso... Empieza solamente a deshidratarse Y... También... Y a perder buena acidez Y... Esas dos cosas... Acidez... Y al grado alcohólico potencial Más degustación Se va determinando Y hay ciertas fechas históricas Que también uno tiene siempre de referencia Y se va adecuando... A eso... Para los distintos cuarteles De las distintas zonas Así que... Eso... Hay alto laboratorio Hay... Para poder hacer... ¿Quieres tener acá un laboratorio? Para... Tenemos un laboratorio... Bien... Bien cómodo también Pero que no funciona durante el año Nosotros dentro tenemos un operatorio en Ventimia Que es donde... Hay más requerimientos directos Más urgentes Porque... Durante el año nosotros... Nosotros... Nos arreglamos... Agarramos las muestras Las llevamos... Que está... 10 minutos... Y se concentra... La gente allá... Y... No hay problema... Al lado de la Ovega Al lado de la Ovega... Porque allá está en producción... Entonces... Necesitan tener los... Los grados... Y todas las cosas... Para el embotellado... Directamente ahí... Fresco... Entonces... Es preferible que haya dos personas allá... Y... Eso... Ese es... El proceso... Bueno... Eh... ¿Qué más les puedo contar? Pues... El vino de... De relleno... De la barrica... ¿Cómo selecciona? Sí... Se selecciona un vino que tenga... Una buena calidad... Eh... Probablemente una calidad... Media... Alta... Eh... Porque tampoco uno no quiere jugar... Tu mejor vino para rellenar el resto... Entonces... Eh... A lo mejor... Uno rellenará... Que se yo... Unos 20 litros... Todo el año... O algo así... Selecciona la Impfolicía... Tiene cuesta hora... Unos 20 litros..? Tiene cuesta hora... Tiene cuesta hora... Tiene cuesta hora... Tiene cuesta hora... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.